Por lo menos esta vez estoy cerca de entender No alcanzaba con tener razón, si no lo usaba Una sola es la verdad, no se puede negociar Y muy rara vez pide perdón, no es que lo sienta Pero te escucho y no decís ¿Qué pasó? ¿Y por qué? No lo puedo detener Como vos, ya sabes, no fue fácil apostar al amor Lo de siempre ya sabes, el récord para después Volver a dejar mi corazón entre tus manos Gracias por ver el video